Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV, su primer café informativo. Y vamos a comenzar nuestro recorrido internacional en nuestro buro, donde la diáspora venezolana tiene presencia. Vamos a comenzar por Chile, ya tenemos a Víctor Higuera, corresponsal de EBTV y además director del periódico digital ElVinotinto.cl, que sirve a la comunidad venezolana allá en Chile. Tenemos a Víctor ya en pantalla y antes de entrar en las noticias, ¿cómo están viendo allá? Porque yo estoy seguro que ahí todo el mundo está pegadito de la Copa América. ¿Cómo están viendo la Copa América en Chile? Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está la audiencia? Bueno, fíjate que aquí, por lo menos el tema de la Copa América y la Eurocopa, para verlo, no hay muchas vías, ¿no? O sea, o se tiene una plataforma determinada, o bueno, siempre se busca la manera. Sabes que aquí, o aquí, o en todos lados, el venezolano siempre busca la manera de verlo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema también por cuestión de los derechos de transmisión. Pero bueno, se ha podido ver, se ha podido seguir y sobre todo en los últimos dos partidos que, bueno, que a pesar de que se han empatado, ha traído un poquito de alegría, sobre todo por... Claro, claro. Bueno, a los venezolanos que nos ven en Chile ya saben que conectados con EBTB pueden tener los comentarios y los resúmenes de los partidos con Fernando Petrocelli a través de nuestra plataforma. Así que, pero bien, de verdad que, bueno, y la selección chilena que también ha estado allí y mucha gente, bueno, deja de hacer lo que está haciendo para ver el fútbol, ¿no? Sí, no, aquí cuando juega Chile es una locura, Carlos. A pesar de que, bueno, de que en los últimos partidos como no pudieron ganar, pero son igual, son igual de apasionados por la selección, igual que los venezolanos. Entonces, bueno, hay que... Ahora, Víctor, entremos en materia, el tema de vacunación. De hecho, Chile incluso ha sido tomado como ejemplo en muchos países de la región por la campaña de vacunación, a pesar de que las variantes del coronavirus también se han hecho presentes. Así es, Carlos, así es. Bueno, en cuanto a variantes, ya que lo mencionas, pues el ministro de Salud, Enrique París, el día de ayer, expresó su preocupación, ¿ok? Como representante de la cartera de salud, a pesar de que no se han registrado casos de la variante Delta, ¿ok? De esta variante que proviene de la India, no se han registrado casos, ¿ok? El mensal ya ha expresado su preocupación e indicaron que, bueno, de manera preventiva, ¿ok? Han reforzado la vigilancia en las fronteras, ¿ok? Tanto las fronteras terrestres como las fronteras, por supuesto, y en aeropuertos, ¿no? A pesar de esto, no se han registrado casos de esta variante. En cuanto a la tasa de positividad, es algo que estuvo preocupando en los días previos, en la semana pasada, que la gente decía, bueno, que como un país, que como tú comentas, es ejemplo en vacunación, tiene una tasa de vacunación entre las primeras del mundo, no haya bajado sus casos, Pero, pues, esta semana ha mostrado la curva de contagio, ha mostrado, gracias a Dios, porque, bueno, es la verdad, ha mostrado un leve descenso en la tasa de positividad. Y el día de ayer, Carlos, también se liberaron 10 comunas a la región metropolitana. Recordemos que la semana pasada toda la región metropolitana entró en cuarentena, pero el día de ayer, pues, avanzaron a lo que llaman etapa de transición, que es la fase 2. Aquí, en cuanto al plan paso a paso que rige las normas de confinamiento relacionadas con la pandemia, por supuesto, 10 comunas, pero son 10 comunas que permanecían, que tenían más de 3 meses, Carlos, más de 90 días. Entonces, a estas comunas se liberaron, a pesar de que los indicadores no son favorables. El Ministerio de Salud, lo que aludió, o lo que alegó, perdón, es que tienen más de 90 días y presentan una fatiga pandémica. Esta fue la frase que se usó el día de ayer, por supuesto, mediáticamente esta frase generó bastante controversia, porque son comunas que son grandes, son comunas que no tienen indicadores positivos, y son comunas que, bueno, que decidieron, por el tema de la longitud de este confinamiento, de sacarlas de cuarentena. En cuanto a la vacunación también, Carlos, te puedo comentar que esta semana también empieza la vacunación de jóvenes de 18 y 19 años, pero la subsecretaria DASA, que generalmente, a la par del ministro, son los que son los voceros oficiales del proceso de vacunación, la subsecretaria DASA indicó que es probable que se necesite una tercera dosis de la vacuna Sinovac, Carlos. Esa es la vacuna que más se está aplicando aquí en Chile, ¿ok? Ya el más del 75% de la población objetivo tiene, por lo menos, la primera dosis. Estamos hablando de la Sinovac, que es la China, ¿no? Correcto, sí. Sí, es la que más se está aplicando aquí, es de la que han llegado ya casi 12 millones de dosis. Chile también tiene acuerdos con otros laboratorios, aquí está llegando Pfizer, aquí está llegando AstraZeneca, aquí está llegando CanSino, y bueno, y Janssen. La más reciente fue la Janssen, pero no han llegado casi dosis, pero sí están llegando recurrentemente. Actualmente ya hay más o casi 25 millones de dosis que se cuentan aquí en Chile, por lo que, bueno, por eso se destaca lo que es el proceso de vacunación aquí. Y se está empezando a ver, de cierta forma, el efecto, ¿ok?, en la disminución de los casos de coronavirus. ¿Tú estás vacunado, Víctor? ¿Estás vacunado tú? Yo tengo mi esquema completo de vacunación. Ya te hiciste las dos dosis. Sí, sí, lo que estamos es viendo, porque dependiendo de un estudio, ¿ok?, de la Universidad de Chile que le está haciendo seguimiento a los resultados de la vacuna Sinovac, esto fue lo que indicó la Subsecretaría de Salud, que dependiendo de estos resultados, se pudiese aplicar una tercera dosis de la Sinovac en el mes de septiembre. Bien, bien, estaremos bien pendientes, sobre todo porque sabemos que para los venezolanos en Chile, que es una comunidad bastante numerosa, el tema de la vacunación sea de acceso para ellos. Gracias, Víctor. ¿Qué tenemos en el periódico? Rápidamente, porque se nos terminó el tiempo. Bueno, anoche fue el debate de primarias de la coalición de gobierno Carlos de Chile Vamos y ese debate generó bastante controversia. Hubo candidatos que se cayeron en cuanto a la opinión de la gente, pero bueno, eso también se va a estar conversando durante el día de hoy. Bien, gracias, Víctor, por el informe. Amigos, ya saben, elvinotinto.cl, que es el periódico digital que sirve a la comunidad venezolana en Chile. Allí también consiguen ustedes un enlace para entrar en la plataforma de EVTV. Gracias a Víctor Higuera. ¿Qué hago, María Fernanda? ¿Me voy a la pausa? Ah, ya me voy para España, de una. Vamos a hacer contacto entonces con nuestro buro en España, Luis Martínez, desde la capital española. Adelante, Luis. A ver, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días para todos en América, en los Estados Unidos y, por supuesto, muy buenas tardes para quienes nos sintonizan aquí en Madrid, en España, en el resto de Europa y, por supuesto, en cualquier parte del planeta donde se encuentre un venezolano. Bueno, hoy tenemos que comenzar nuestro reporte con noticias que no nos agradan mucho, pero que hay que darlas. Y es sobre un caso que hay en Barcelona, sobre una estafa con una fundación que pretendía ayudar a los niños con cáncer, a las personas más vulnerables en este país. Se llamaba la Fundación CIDI. El pasado 14 de junio fue detenida su presidente, prácticamente su fundadora, una venezolana, que también hacía equipo con su pareja, un empresario catalán, y también otros miembros de su familia, de los cuales uno se encuentra prófugo de la justicia. ¿Por qué estamos hablando de ellos, de esta Fundación CIDI? Porque ellos se encargaban de recolectar dinero a través de esta fundación, de esta ONG, para ayudar a los niños, y han sido capturados por estafar más de un millón de euros. Estos apenas han donado, supuestamente lo que tenían que hacer era donar el 70% de todas estas recaudaciones, bueno, apenas han donado 4 mil euros, de este más de un millón de euros que han sido encontrados en las cuentas personales de estos venezolanos. Y también se espera que pueda haber más dinero que no se ha podido declarar y que los mozos de cuadra en Barcelona, en Cataluña, están investigando todo este caso. Así que, pues, lamentablemente, venezolanos como estos, pues, nos dejan muy mal parados. Se aprovechan de las circunstancias de las personas más vulnerables y, bueno, sucede este tipo de estafas. Ellos se encuentran en libertad condicional bajo confianza, tienen la prohibición de salida de España, y están buscando a uno de los hermanos de la presidenta de esta fundación CIDI, que se encuentra prófugo de la justicia, se presume que está en Israel. Así que lo están buscando, están tras la pista de esta persona que hace falta, de esta organización, de este clan, como lo han llamado, de venezolanos estafadores en Cataluña. Con esta información, volvemos contigo, Carlos, a los estudios de la mañana de EMTB. Gracias, gracias, Luis. Obviamente no es grato, como tú dices, pero que todo el peso de la ley les caiga encima. No importa. Ellos son estafadores porque son estafadores, no porque son venezolanos. Podrían haber sido españoles, podrían haber sido venezolanos, podrían haber sido de cualquier nacionalidad. Pero que les caiga todo el peso de la ley por estafadores, por jugar con el dolor ajeno, por mentirle a gente que tiene sus esperanzas en todos los que significan los tratamientos para los niños con cáncer. Vamos a hacer una breve pausa enseguida, estamos de vuelta con ustedes. Ya venimos.